En aquellos momentos difíciles, yo era muy joven, iba a las reuniones, aquellas reuniones que eran más clandestinas que permitidas en las épocas difíciles de la dictadura. Y Benito organizaba el partido en Maldonado, porque era la forma de mostrar resistencia contra la dictadura de entonces, esa resistencia pacífica que nos valió después la reconquista democrática en paz. Recién recordábamos con Gerardo Rodríguez aquellos años. Y ahí aprendí a admirar un hombre de ideales, de principios democráticos, y de mucha valentía, porque había que tener valentía en aquel momento para liderar en la circunstancia que atravesaba el país para liderar un movimiento político. Y ahí lo aprendí a admirar como lo admiré siempre, como lo admiré toda su vida. Y ese reconocimiento de la gente a su gestión, a su labor, en esos años difíciles, le valió que elección tras elección, año tras año, la gente lo aceptara, la gente lo apoyara y lo votara, porque era una forma de decirle que estaba con él, en una forma de reconocer a su persona. Y eso lo llevó a ocupar los cargos en la administración pública que todos conocemos. Benito disfrutaba, disfrutaba la gestión administrativa, porque era una forma de ayudar a la gente, decía Valle y Ordóñez, y perdón, perdón, disculpe a todos la invocación política, pero por algo hay una bandera del Partido Colorado ahí. Hay que gobernar, no para gobernar, sino gobernar para hacer el bien. Y Benito le gustaba hacer el bien y sobre todo le gustaba apoyar a la gente más necesitada, a la gente más humilde. Y ese es el reconocimiento que hoy vemos de toda la gente a través de las redes sociales y a través de las comunicaciones telefónicas en la radio de apoyo a lo que fue su vida. Pero Benito, así como disfrutó su gestión en la administración pública, también pasó momentos muy amargos. Y los enfrentó con mucha fortaleza, porque él sabía que al final del camino se iba a conocer lo que era la verdad, su probidad, su honradez, como en definitiva quedó establecido con el dictamen judicial. Esa misma fortaleza fue lo que llevó a afrontar esa enfermedad tan cruel de los últimos tiempos, que la enfrentó con mucha fuerza física. Y cuando ya él advertía que los caminos se cerraban, a pesar que la ciencia hizo todo lo posible, lo afrontó con la fuerza espiritual. Yo presencié, porque Magdalena nos llamó a último momento, cuando ya se preveía el desenlace, ese tiempo de transición, en el cual llegué a despedirme, le di un beso, le dije alguna cosa, y él reacciona y me contesta palabras que la voy a guardar toda mi vida en el corazón. Lo vamos a extrañar mucho a Benito. Gracias. Como bien dijo Jorge, es ineludible para nosotros los colorados, no hacer referencia a nuestro partido, a la figura de Benito, por lo que luchó, por lo que significó, por lo que sintió, desde siempre, por nuestra colectividad, y fundamentalmente por todo lo que nos dio, y las enseñanzas que nos dejó. Pero yo creo que desde hace rato en la sociedad del departamento de Maldonado se respira algo diferente, y ese algo diferente es que Benito hace tiempo que ha dejado de ser patrimonio estrictamente de nuestra colectividad. Y creo que prueba de ello es lo que está pasando hoy aquí, lo que pasó anoche en la ex estación ANCAP de Punta del Este. Se han acercado personas de todos los credos, de todas las tendencias políticas, filosóficas, gente que compartió actividad paralela con él, encargo de responsabilidad, ciudadanos de a pie, conocidos, amigos. Y eso creo que habla a las claras y pinta cuerpo entero lo que es y lo que ha sido Benito en nuestra sociedad. Un hombre cálido, un hombre con un carisma excepcional, un hombre que cuando te da la mano te la aprieta con fuerza, un hombre que te da un abrazo con energía porque así lo hacía sentir a cada uno de nosotros los que nos acercábamos una y otra vez a conversar por él por diferentes circunstancias. Creo que sería muy largo hacer una reseña de lo que ha sido la vida política y el desarrollo de Benito en la sociedad de Maldonado. Sí, no quiero dejar pasar por alto su militancia decidida, como hacía referencia Jorge Yusman en la clandestinidad, en el año 1980, juntando y nucleándose con jóvenes militando en favor del plebiscito del no, poniendo allí la semilla del movimiento renovador vallista que posteriormente lo llevó a la Intendencia Municipal en el primer gobierno post dictadura. Una circunstancia que era difícil para el país, hoy tenemos aquí al presidente Sanguinetti y para Maldonado también. La democracia y los gobernantes de la época recibían el gobierno en una circunstancia económica muy apremiante y sin embargo Benito con pocos recursos tuvo una gestión fundamentalmente marcada en lo social, apuntada y dirigida a los más débiles, que ese siempre fue, creo yo, su principal desvelo. Benito, creo que una de las, para no analizar toda su gestión, solamente quiero reseñar tres, tres hechos que a mi juicio marcaron y también hablan de lo que ha sido su personalidad, marcaron su gestión. Primero la recuperación salarial de los funcionarios municipales, producto de esa difícil circunstancia, Benito asume la Intendencia y los municipales que estaban en una situación muy sumergida, tomó acciones allí para darle de alguna manera una mejor calidad de vida o por lo menos tratar de arreglar la situación de la funcionariedad o de la Intendencia. Benito tenía una visión extraordinaria del futuro. Él decía, Maldonado, la ciudad de Maldonado va a tener un crecimiento explosivo en los próximos 30 años y hay que adecuar la ciudad y los servicios de acuerdo a las circunstancias que nos van a tocar vivir. Y de hecho, hizo una obra que hasta el día de hoy hace de... hace de que se produzcan las situaciones de... no me sale el término por las circunstancias, el colector a cielo abierto, hace de que el desagüe, el gran desagüe de la ciudad, ese gran colector a cielo abierto que está ahí donde estaba trazada de la línea férrea de Maldonado a Punta del Este. Que parecía una obra en aquel tiempo incluso desmedida porque no muchos la entendían. Bueno, pues hoy es la columna vertebral del desagüe de la ciudad casco urbano centro y de los barrios del departamento. Y seguramente si eso no existiera, hoy la ciudad estaría en grandes problemas y se inundaría cuando tenemos fuertes tormentas. Benito entendía a la sociedad desde la familia y desde los barrios. Tenía una visión y un concepto del barrio como núcleo de desarrollo de la cultura, del deporte y de la sociedad y puso allí la semilla de la creación de los centros comunales. Centros comunales que fueron edificándose y que con posterioridad a los diferentes gobiernos de las diferentes administraciones de los demás partidos políticos fueron profundizando y desarrollando y hoy a partir de esa semilla que Benito puso allí en los barrios está consolidada una muy fuerte política de estado departamental donde el gobierno está presente a través de la cultura, la salud, el deporte en todos los barrios del departamento. Benito era un hombre de una extrema sensibilidad y siempre estaba involucrado en todas las causas sociales. No hubo causa social que lo convocara y de la cultura que él no estuviera involucrado. Y quiero contar brevemente dos anécdotas que me pasaron ayer. Ayer en la ex estación ANCAP se acercó una persona a saludar a la familia de Benito, me dio un abrazo y me contó algo muy lindo que lo quiero compartir. Me dijo yo soy cuida coche y vengo a darle un abrazo a un gran tipo porque hace 30 años cuando él era intendente yo tenía mis dos hijos internados porque tenían una intoxicación y se me murió mi padre en Minas y él era el intendente y lo llamé y me dijo te mando una camioneta a la intendencia para que te lleve a despedir a tu padre y te traiga de nuevo a estar con tus hijos. Creo que eso habla a cuerpo entero de la sensibilidad de lo que era Benito como ser humano no le importaba quién era ni qué tenía ni le preguntaba nunca a nadie a quién votaba. Él era así. En la tarde ayer se comunicaba conmigo Luz del Alba Rubio desde Nueva York esa formidable cantante que tiene el departamento de Maldonado hoy en el mundo porque Fernandino es ahí por todo el mundo pero Luz del Alba me llamaba también muy compungida para saludar para pedirme que le transmitiera su pésame a la familia de Benito y me dijo me encargó me dijo quiero que digas algo cuando yo era un estudiante liceal Benito confió en mí me ayudó para ir a Montevideo a mis primeras clases de canto a perfeccionarme después cuando él era intendente fui a hablar con él siendo muy jovencita confió en mí y le pedí que trajera a mi profesora de canto a Maldonado y así lo hizo y a partir de allí se fundó la escuela de arte lírico del departamento de Maldonado que hoy tiene una plena vigencia en lo que es el desarrollo de la cultura en nuestro departamento ese era Benito el Benito que con emoción como lo pude ver llevaba el cartel de los 100 años de su ciudad el día del desfile de los 100 años de Punta del Este por la avenida Gorlero con sus compañeros de la escuela 5 emocionado y con un enorme honor de poder estar haciendo esa simple acción pero que para él era lo que tenía que ver con su vida era lo que tenía que ver con su origen era lo que tenía que ver con su forma de ser yo creo que hoy estamos despidiendo junto a todos ustedes sus amigos los que los conocieron quienes somos sus correligionarios quienes no lo han sido pero lo aprecian y lo estiman venimos a darle un respaldo y un abrazo y mucha fuerza a la familia de Benito fundamentalmente a su señora a sus hijos y a sus nietos Benito fue una gran persona Benito fue un ser humano excepcional y Benito fue un amigo con todas las letras hasta siempre Benito te vamos a extrañar mucho Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro con todas las letras Sometimes A lamenza y a sus hijas otro